Esto es un antes y un después. Semana brutal. Esto lo cambiará todo. Es que si no empiezo con algo así, esto no es YouTube, gente, que todo es brutal aquí en YouTube últimamente. A ver si yo tengo algo brutal para esta semana. Bueno, tengo tres noticias. Tengo tres noticias, así que tres noticias. Pues bueno, son todas brutales, todas brutales. Competimos con los mejores canales que son todos brutales. Entre nosotros estoy hasta el moño de las semanas brutales de inteligencia artificial. Todas las semanas son brutales. Estoy saturado. Hola, qué tal, gente? Mi nombre es Álvaro de Stockeros y te voy a contar tres noticias nada más. Esta vez lo vamos a hacer breve. La primera es una muy buena noticia y es que IEM, que como sabrán, el año pasado se había declarado en bancarrota y había dejado de pagar, digamos, a un montón de contribuidores y había una cantidad de contribuidores que tenían un buen dinerito ahí en IEM que no habían podido retirar. Pues estas semanas pasadas les han pagado. ¿Y cómo ha sido esto? Pues básicamente que IEM ha sido comprada por Freepik y lo primero que hicieron y muy bien es pagarle a todos sus contribuidores. Es más, ahora todas las semanas se están generando nuevas ventas con IEM, o sea, de vuelta en el ruedo, lo cual es una muy buena noticia para el mercado del stock. Segunda noticia brutal. Perdón, perdón. Pues resulta que la semana pasada hubo un webinar de Getty y en el webinar de Getty yo hice alguna preguntita porque me interesaba saber qué se podía y qué no subir a Getty utilizando inteligencia artificial. Básicamente, y para que lo tengáis claro, no se puede subir nada que utilice inteligencia artificial generativa a Getty. Traducido al castellano, todas esas opciones que utilizamos con el Generative Fill en Photoshop no se pueden subir a Getty. Ni a Getty ni a otras plataformas que no te admitan inteligencia artificial, por supuesto. Pero también les pregunté por la herramienta de Quitar, que si no me equivoco también utiliza inteligencia artificial. Es una de las últimas herramientas que ha incorporado a Photoshop y me dijeron que esa herramienta sí se puede utilizar porque básicamente la diferencia entre el Generative Fill y lo que hace la herramienta de Quitar es que el Generative Fill lo que te hace es, digamos, que si tú tienes una imagen y quieres agregar cosas que no existan en la imagen, pues va a través de internet, va a la nube, la nube lo procesa y te lo devuelve. Y es ahí donde, digamos, Getty no quiere meterse en líos. Por lo cual, eso es lo que te dicen que no tienes que hacer. No tienes que utilizar el Generative Fill. Pero la herramienta de Quitar lo que hace utilizando inteligencia artificial es como una especie de rellenar según el contenido, pero más inteligente todavía y lo hace mejor. Pero no te manda la foto a la nube y te devuelve un resultado. Entonces, de momento, la inteligencia artificial de la herramienta de Quitar sí que la puedes utilizar cuando subas contenido a Getty. Getty ha sido una de las últimas agencias que se ha subido al carro de la inteligencia artificial. Por supuesto, de la mano de NVIDIA, algo que ya habían avisado hace unos meses atrás, algo que ya hemos comentado en el canal, pero aquí el detallito. Getty va a pagar a los contribuidores por el uso de sus imágenes en generación de inteligencia artificial, como está haciendo Shutter o como ya está haciendo Adobe. La única diferencia es que Getty, según entendí en el webinar, se lo va a tomar con calma y te va a pagar, digamos, por utilizar tus imágenes para generar su contenido con inteligencia artificial a finales del 2024. ¿Finales del 2024? Bueno, eso fue lo que entendí ya en el webinar, pero creo que a finales del 2024 vas a tener ahí tu paguita porque Getty se forre. Y ya que Getty permite generar contenido utilizando inteligencia artificial en conjunto con NVIDIA, ¿tú puedes utilizar la herramienta que te da Getty para hacer contenidos y subirlos a las agencias, incluido Getty? Pues no. Y no solamente no, sino que además, digamos que esa herramienta cuesta 2.200 euros, tienes una licencia por un año y te permite hacer una cantidad de imágenes y lo que sea, pero 2.200 euros. Y además, por los resultados que yo he visto, que ya te digo, he visto muy poquito, pero muy poquito, pues vamos, le falta un rato para hacer un mid-journey. La última noticia es que, bueno, la gente de Adobe ha hecho la semana pasada, ha puesto todo sobre la mesa y se ha mandado una conferencia de la Adobe Max donde ha mostrado una cantidad de cosas de inteligencia artificial. A mí lo que me encantó fue el proyecto DubDubDub, que de hecho algo habíamos hablado en un podcast con Carles con respecto a este tipo de cosas. Pero bueno, hay una cantidad de cosas nuevas en Photoshop, en Premiere, en Premiere algunas cosas realmente interesantes. Si queréis ver el videíto os sugiero que veáis uno de una corbata, una cosa con una corbata que hacen que me pareció espectacular. En fin, hay un montón de cosas nuevas de inteligencia artificial. Adobe está a tope con el tema de la IA. Y una de las noticias que tenemos con respecto a Adobe es que hasta el 27 de octubre tienes tiempo para seleccionar los vídeos que quieras mandar a la colección gratuita. Adobe te va a pagar 8 dólares por cada vídeo que pongan en la colección gratuita durante un año. ¿Cómo funciona esto? Te lo explico. Suponte que tú tienes 200 vídeos en Adobe Stock. De esos 200 vídeos, Adobe ha seleccionado, supongamos, 100. De esos 100 vídeos, al final se quedarán con un porcentaje determinado. Normalmente, si fuese igual que en fotos, es entre un 2 a un 5 por ciento. Por lo cual, venderás un número limitado de vídeos. O sea, no te entusiasmes cuando te llegue el mensaje de Adobe diciendo tienes 8000 vídeos para vender, porque no vas a vender los 8000 vídeos. Vas a vender bastante menos. ¿Y qué significa tenerlos en la colección gratuita? Pues básicamente que esos vídeos que Adobe te dice mira, todos estos pueden ir a la colección gratuita. Si tú autorizas que esos vídeos vayan a la colección gratuita y Adobe te los compra, pues van a estar un año puestos en una colección gratuita que ellos tienen que se utiliza mucho, por ejemplo, en Adobe Express. Un detalle muy importante es que esos vídeos no quiere decir que estén en exclusividad. O sea, van a estar gratis en Adobe, pero tú los puedes seguir vendiendo en todas las demás plataformas como Shutterstock, iStock, etcétera, etcétera. Bueno, gente, estas han sido tres noticias así breves, cortitas, brutales, espectaculares, un antes y un después, lo va a cambiar todo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Dale un me gusta, hazme el favor. Anda, venga, hasta luego.